Por las palabras de bienvenido, gracias a vos, caros jóvenes, que se han venido de toda parte de esta hermosa isla, no obstante el esfuerzo y la dificultad que yo comporto por muchos de vosotros. Agradezco a Monseñor por sus palabras de bienvenida. Gracias, queridos jóvenes, que habéis venido de todos los rincones de esta hermosa isla, a pesar de los esfuerzos y dificultades que esto representa para un gran número de vosotros. Sin embargo, estéis aquí. Me da mucha alegría poder vivir con vosotros esta vigilia a la que el Señor Jesús nos invita. Gracias por las canciones y bailes tradicionales que habéis realizado con tanto entusiasmo. No se equivocaron quienes me dijeron que vosotros tenéis una alegría y entusiasmo extraordinario. Gracias, Roba Citraca y Babi Elisa, por compartir con cada uno de nosotros vuestro camino de búsqueda en transpiraciones y desafíos. Qué bueno encontrar a los jóvenes con fe viva en movimiento. Jesús nos deja el corazón siempre inquieto, nos pone en camino y en movimiento. El discípulo de Jesús, si quiere crecer en su amistad, no puede quedar quieto, quejándose o mirándose a sí mismo. Debe moverse, debe actuar, comprometerse. Seguro que el Señor lo apoya y lo acompaña. Por eso me gusta ver a cada joven como uno que busca. ¿Os acordáis de la primera pregunta que Jesús le hace a los discípulos a la orilla del Jordán? ¿Qué buscáis? El Señor sabe que somos buscadores de esa felicidad para la cual fuimos creados y que el mundo no nos podrá quitar. Cada uno lo manifiesta de diversas maneras. Pero, en el fondo, vosotros siempre estáis buscando esa felicidad que nadie nos podrá quitar. Como nos lo compartiste tú, Roba, en tu corazón tenías una vieja inquietud de visitar a las personas encarceladas. Comenzaste a ayudar a un sacerdote en su misión y, poco a poco, te fuiste comprometiendo cada vez más hasta que se convirtió en tu misión personal. Descubriste que tu vida era una misión. Esta búsqueda de fe ayuda a hacer que el mundo en el que vivimos sea mejor, más evangélico. Y lo que hiciste por los demás te transformó, cambió tu forma de ver y de juzgar a las personas. Te hizo más justa y más humana. Te comprometiste y descubriste cómo el Señor se comprometió contigo dándote una felicidad que el mundo no te podrá quitar. Roba, en tu misión aprendiste a dejar los adjetivos y llamar a las personas por su nombre, como el Señor lo hace con nosotros. No nos llama por nuestro pecado, por nuestros errores, equivocaciones, limitaciones, sino que lo hace por nuestro nombre. Cada uno es precioso a sus ojos. El demonio, sin embargo, sabiendo también nuestros nombres, prefiere llamarnos y recordarnos continuamente nuestros pecados y errores. Y de esta forma, nos hace sentir que hagamos lo que hagamos, nada puede cambiar, que todo seguirá igual. El Señor no actúa así. El Señor siempre nos recuerda lo valiosos que somos ante sus ojos y nos confía una misión. Aprendiste, Roba, aprendiste a conocer no solo las cualidades, sino las historias que se esconden detrás de cada rostro. Dejaste de lado la crítica fácil y rápida que siempre paraliza, para aprender algo que a muchas personas nos puede llevar años descubrir. Te diste cuenta que muchas de las personas que estaban en prisión, no había maldad, sino malas elecciones. Erraron el camino y lo sabían, pero ahora tenían ganas de recomenzar. Esto nos recuerda uno de los regalos más hermosos que la amistad con Jesús nos puede ofrecer. Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el Resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar y confiarte en una misión. Este es el regalo que nos invita a descubrir y a celebrar hoy a todos nosotros. Todos sabemos, incluso por experiencia personal, que se puede errar el camino y correr detrás de espejismos que nos prometen y encantan con una felicidad aparente, rápida, fácil e inmediata, pero que al final dejan en el corazón la mirada y el alma a mitad de camino. Estad atentos, no os quedéis a mitad de camino. Esas ilusiones que cuando somos jóvenes nos seducen con promesas que nos adormecen, nos quitan vitalidad, alegría, nos vuelven dependientes y encerrados en un aparente círculo sin salida y lleno de amargura. Una amargura que, yo no sé si es verdad, pero os puede hacer caer en el peligro de pensar es así, nada puede cambiar y nadie puede cambiarlo. Especialmente cuando no se cuenta con lo mínimo necesario para pelear el día a día, cuando las oportunidades efectivas para estudiar no son suficientes o para aquellos que experimentan que su futuro está atascado debido a la falta de trabajo, la precariedad, las injusticias sociales y entonces tienen la tentación de rendirse. Estad atentos a no caer en esta amargura. El Señor es el primero en decir, no, este no es el camino. Él está vivo y te quiere vivo a ti también, compartiendo todos tus dones y carismas, tus búsquedas y competencias. El Señor nos llama por nuestros nombres y nos dice, sígueme, no para hacernos correr detrás de espejismo, sino para transformarnos a cada uno en discípulos misioneros aquí y ahora. Él es el primero en desmentir todas las voces que buscan adormeceros, domesticaros, anestesiaros o silenciaros para que no busquéis nuevos horizontes. Con Jesús siempre hay nuevos horizontes. Él nos quiere transformar a todos y hacer de nuestra vida una misión, pero nos pide que no tengamos miedo a ensuciarnos las manos. A través de vosotros, el futuro entra en Madagascar y en la Iglesia. A través de vosotros, el futuro entra en Madagascar y en la Iglesia. El Señor es el primero en confiar en vosotros y os invita a que también confiéis en vosotros mismos, en vuestras habilidades y capacidades, que son muchas. Os invita a animaros, unidos a Él para escribir la página más hermosa de vuestras vidas, a superar la apatía y a ofrecer como roba una respuesta cristiana a los múltiples problemas que tenéis que enfrentar. Es el Señor quien nos invita a ser constructores del futuro, contribuyendo a ello como sólo vosotros podéis hacerlo con la alegría y la frescura de vuestra fe. A ti, a ti y a ti, te pregunto, dice el Santo Padre, y te pido que tú mismo te preguntes ¿Puede Él contar contigo? ¿Tu patria, Madagascar, puede contar contigo? Pero el Señor no quiere aventureros solitarios. Él nos regala una misión, sí, pero nos manda solos al frente de la batalla. Como han dicho bien, Babi y Elisa, es imposible ser un discípulo misionario de solos. Como bien ha dicho Babi y Elisa, es imposible ser discípulo misionero solos. Necesitamos de los demás para poder vivir y compartir el amor y la confianza que el Señor nos tiene. El encuentro personal con Jesús es irreemplazable, pero no en solitario, sino en comunidad. Es cierto que solos podemos hacer cosas grandes, sí, pero juntos podemos soñar y comprometernos con cosas inimaginables. Babi lo ha expresado con claridad. Estamos invitados a descubrir el rostro de Jesús en el rostro de los demás, celebrando la fe en familia, creando lazos de fraternidad, participando en la vida de un grupo o movimiento y animándonos a trazar un camino común vivido en solidaridad. Así podremos aprender a descubrir y discernir los caminos que el Señor nos invita a recorrer, los horizontes que tiene para vosotros, pero nunca aislarse o querer estar solos. Esa es una de las peores tentaciones que podemos tener. En comunidad, yo es, insieme, podemos imparar a reconocer los pequeños milagros cotidianos, como pura testimonianza de cómo es bello seguir y amar a Jesús. En comunidad, juntos, podemos aprender a presenciar los pequeños milagros cotidianos, así como los testimonios de lo hermoso que es seguir y amar a Jesús. Y esto muchas veces de forma indirecta, como en el caso de tus padres, Babi, que, a pesar de pertenecer a dos tribus diversas, cada una con sus usos y costumbres, gracias al amor recíproco que se tiene, pudieron superar todas las pruebas y diferencias y mostrarte un hermoso camino por el que transitar. Camino que se sella cada vez que os dan los frutos de la tierra para ofrecerlos en el altar. ¿Cuánta falta hacen esos testimonios? O como tu tía o las catequistas y los sacerdotes que las han acompañado y sostenido en el proceso de fe. Todo ayudó a engendrar y animar vuestro sí. Todos somos necesarios, todos somos importantes y necesarios. Y nadie puede decir, no te necesito, o no formas parte de este proyecto de amor que el Padre soñó al crearnos. Ahora os hago un desafío. Os presento un desafío. Ninguno puede decir, no tengo necesidad de ti. Digámoslo tres veces. Habéis sido animosos. Tranquilos que estoy por terminar. Hace frío. Somos una gran familia y podemos descubrir, queridos jóvenes, que tenemos una madre, la protectora de Madagascar, la Virgen María. Siempre me impactó la fuerza del sí de María, joven. La fuerza de ese hágase según tu palabra que le dijo al ángel. Fue algo distinto a un sí, como diciendo, bueno, vamos a probar a ver qué pasa. María no conocía la expresión vamos a ver qué pasa. Dijo sí, sin vueltas. Fue el sí de quien quiere comprometerse y arriesgar, de quien quiere apostarlo todo, sin más seguridad que la certeza de saberse portadora de una promesa. Aquella muchacha hoy es la madre que vela por sus hijos, que caminamos por la vida, muchas veces cansados, necesitados, pero queriendo que la luz de la esperanza no se apague. Es lo que queremos para Madagascar, para cada uno de vosotros y de vuestros amigos, que la luz de la esperanza no se apague. Nuestra madre mira a este pueblo de jóvenes que ella ama, que también la busca haciendo silencio en el corazón, aunque en el camino haya mucho ruido, conversaciones y distracciones y le implora para que no se apague la esperanza. A ella, nuestra madre, quiero confiar la vida de todos y cada uno de vosotros, de vuestras familias y amigos, para que nunca os falte la luz de la esperanza y Madagascar pueda ser cada vez más la tierra que el Señor soñó. Este es el aplauso de respuesta a las palabras que el Santo Padre ha dirigido a los 100.000 jóvenes que ya bajo la noche bien entrada en Madagascar participan en esta vigilia junto al Papa. Y ahora preside la vigilia con los jóvenes. En este momento se canta la oración del Padre Nuestro en Malgache. Amén. 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 todos los jóvenes junto al Santo Padre van a dirigir sus corazones a la Virgen María con la oración prevista para esta vigilia. escuchamos ahora la oración Virgen María Inmaculada Madre de Dios y Madre Nuestra Patrona de Madagascar unimos nuestras voces a las de todas las generaciones que te llaman Bienaventurada. Esta noche con el corazón lleno de gratitud por tu presencia materna nos confiamos a ti te confiamos a ti todos los jóvenes malgaches tus hijos somos amados por ti y nada de lo que experimentamos te es ajeno conoce nuestras dificultades y temores sobre algunas propuestas que pueden dificultar nuestro crecimiento y frente a la globalización a menudo contaminada por la cultura del descarte acompáñanos con tu coraje y esperanza y guíanos con ternura al Señor Jesús para que encontremos en él la fuerza para avanzar por el camino de la vida y de la santidad oh madre tú que caminas con nosotros y nos invitas a confiar en Dios protege a los jóvenes malgaches de las tentaciones del desánimo y la violencia y consuela a todos los que sufren fortalece en nuestros corazones el deseo de ser protagonistas en el desarrollo del país luchando contra la pobreza el analfabetismo y la exclusión tú que marchaste a visitar a tu prima Isabel ayúdanos a ser portadores de la alegría y el amor del Señor que podamos aprovechar que podamos aprovechar las raíces y la sabiduría de los ancianos y así contribuyamos a crear una sociedad más justa y fraterna Virgen Santa que rezas junto a nosotros te pedimos que el Espíritu Santo sea quien guíe e ilumine a los jóvenes de este país que el fuego de Pentecostés conquiste nuestro corazón y nos conceda el nuevo ardor del resucitado para llevar el Evangelio a todos mediante el testimonio de nuestra vida y la eterna juventud de Jesús bendice protege y fortalece a los jóvenes malgaches en su deseo de convertirse en discípulos misioneros de tu Hijo Jesús escucha nuestras oraciones e interced para que esta bendita tierra sea sembrada de paz alegría y futuro para la gloria de Dios y el bien de su pueblo amén finaliza la celebración con la bendición que recibimos del Santo Padre bendito sea el nombre del Señor nuestro auxilio es el nombre del Señor la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros así termina la vigilia con los jóvenes malgaches y Espíritu Santo que ha